Muy buenas tardes, chicos. Hoy día, día viernes, último día de la semana, clase virtual de matemática, ¿cierto? 2 de julio, comenzando el mes de julio y preparándonos ya para las vacaciones de invierno, ¿cierto? Que parten el próximo día jueves, ¿cierto? Sí, hoy día, aquí es lo que vamos a ver, vamos a hacer una retroalimentación, ¿cierto? De la clase, de la última clase de esta semana, ¿sí? Donde vimos operatoria con números decimales y números fraccionarios de manera mixta, ¿cierto? De manera combinada. Y vimos distintas técnicas acompañadas de videos con nuestro queridísimo amigo Daniel Carlinón. Y hoy día vamos a ejercitar un poquito de eso porque quedé con la sensación de que no se entendió mucho lo que vimos en esa clase. Así que vamos a tratar de ir explicando hoy día más o menos cómo es el procedimiento de desarrollo que yo tengo que tener. ¿Ya? Y para eso nos vamos a apoyar con una presentación en Power. Muy similar a la que tuvimos en la clase de esa vez, de la semana anterior. Primero, ¿qué es lo que vamos a ver, chicos? Vamos a ver, obviamente, ejercicios combinados entre fracciones y números decimales, como dice nuestra presentación, ¿cierto? Un sexto año básico, hoy día, la fecha de hoy día. Profesor, ¿quién les sabe? ¿cierto? Los objetivos serían los A7 y los A8, en donde nos hace mención a que debemos comprender la multiplicación y división de decimales por números naturales de un dígito, múltiplo de diez, ¿cierto? Los decimales hasta la milésima de una concreta pictórica simbólica, y lo otro, resolver problemas ordinarios y no ordinarios que provoquen adición y sustracción a fracciones propias en propios números mixtos o decimales hasta la milésima. En el ocho es donde nos vamos a evocar hoy día, ¿cierto? Y vamos a tratar de comprender y aplicar procedimientos para el desarrollo de ejercicios combinados entre números decimales y fraccionales. Recuerden que esto no entra en la evaluación, la evaluación entra en lo que es anteriormente solamente números decimales, ¿ya? Debíamos recordar, ¿cierto? Aplicábamos lo que era recordar, es cómo se multiplica un número decimal, cómo se suma un número decimal, de qué está compuesto un número decimal, y las estrategias distintas que vimos en las clases anteriores para la multiplicación, ya sea de números fraccionarios o números decimales, ¿ya? Esto ustedes ya lo dieron entregar notadito, para ir de lleno ya a lo que nos corresponde. Ahora, ¿qué hacer? Ya nos enfocaremos en elegir uno de los dos caminos para representar, ¿cierto? De los que se representan a continuación. Ahora, vamos a hablar de sumas y restas de números fraccionarios y números decimales, ¿cierto? Yo les voy, se presentan dos maneras, pero la manera más fácil, según mi criterio, y creo que también va a ser la de ustedes, es transformar los números fraccionarios a números decimales. ¿Por qué? A ver, yo, esto es como, no puedo comerme un tutti-frutti, ¿ya? No puedo hacer sumas y restas con números fraccionarios y números decimales. ¿Por qué? Porque es muy enredado, muy difícil, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O trabajo con las puras peras, o trabajo con las puras manzanas. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O voy a trabajar con los puros números fraccionarios, o voy a trabajar con los puros números decimales. Como sugerencia, como el profesor, les recomiendo trabajar solamente con los números decimales. Porque es más fácil sumar y restar números decimales, que sumar y restar números fraccionarios. Por eso, es mejor traspasar todas las fracciones a números decimales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago este proceso de transformación entre números fraccionarios a números decimales? Ya se hace de la siguiente manera como lo está representando ahí, chiquillo. Ya nosotros revisamos esta presentación hace unos días atrás en donde nos explicaba cómo nosotros podíamos realizar este tipo de ejercicio, ¿ya? Yo les decía que lo más lo más sensato para realizar esto era que los números fraccionarios traspasarlos a números decimales. Números fraccionarios se traspasan a números decimales. Ahora, claro, ustedes preguntarán pero tío, 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 ¿cómo traspaso un número fraccionario a un número decimal? Para transformar un número fraccionario a un número decimal, por ejemplo, el un medio que se traspasa a un número decimal es lo mismo que yo en la calculadora con lo que uno dividido en dos. Y uno dividido en dos la calculadora me va a dar 0,5. Entonces, un medio es exactamente lo mismo que 0,5. ¿Ya? Ahora, tío, tío, pero cuando son otras fracciones por ejemplo, el tres cuarto ¿Qué pasa? El tres cuarto es lo mismo que yo diga tres dividido en cuatro. Coloco eso en la calculadora y me va a dar como resultado 0,75. Entonces, ya entiendo que tres cuartos es equivalente a 0,75 el número decimal. Entendiendo ese procedimiento en el momento de la transformación de un número fraccionario a un número decimal estoy en condiciones de poder ordenar nuevamente mi ejercicio y poder realizar mi operación. ¿Cómo se ha realizado mi operación? Como está como está explicado ¿Cierto? En este en este cuadradito que está aquí ¿Cierto? Que estoy haciendo ayudar a este como está explicado ahí ordenamos los números ¿Cierto? Entendiendo ya que un medio corresponde a 0,5 a 0,5 coloco 0,5 y ya sé que la coma va a ir ubicada en el mismo sector para todos los dígitos que viene y sigue ordenando. El segundo dígito es 0,75 entonces 0 en la parte entera y 75 en la parte decimal y el último es también 0,75 0 en la parte entera y 75 en la parte decimal. y aplico la operatoria que en este caso nuestra operación son sumas entonces esto lo tengo que sumar y realizo la suma 5 más 5 más nada son 10 reservo 1 7 más 7 son 14 más 5 son 19 y más la reserva son 20 reservo o sea coloco el 0 reservo 2 pero está la coma aquí entonces la coma se baja inmediatamente siempre lleva en la misma la misma posición y 2 más 0 más 0 más 0 es 2 nuestro resultado entonces es 2 ese es el procedimiento que tengo que hacer para una suma ¿ya? o una resta si es una resta es exactamente igual pero obviamente en vez de sumar voy a resta ¿ya? aquí explicaba el ejemplo 2 en la transformación ¿cierto? de un número decimal a un número fraccionario pero creo que no es necesario que ocupen esta porque es más complejo ¿ya? es mucho más complejo por ejemplo ahí se vieron ven en medio el tremendo desarrollo que hay acá lo voy a lo voy a apartar ese desarrollo ¿cierto? y lo vamos a hacer de la manera que lo vimos recién ¿cierto? que sería un medio más 0,75 ¿cierto? según la explicación que hemos visto nosotros y lo otro que está aquí era le vamos a borrar el tres cuarto ya lo vamos a dejar hasta ahí lo único que yo tengo que hacer en vez de toda esta transformación es traspasar un medio al número decimal que es 0,5 más 0,75 y listo y hago mi operación lo ordeno ¿cierto? lo voy a ordenar 0,5 más 0,75 desarrollo son 5 son 13 1,1 ¿listo? no es tanto el desarrollo que tengo que hacer con la otra metodología sino que más bien entonces cuando tengamos una suma o una resta de números fraccionarios con números decimales se sugiere trabajar todo con números decimales y eso significa que voy a tener que transformar los números fraccionarios que me aparezcan en números decimales bueno aquí venía un video que no creo que sea necesario que lo veamos ¿cierto? y después venía lo que era al lado del trabajo de ¿qué aparece? o ¿qué pasa? si es que nos aparecen multiplicaciones y divisiones ¿ya? aquí es el revés como sugerencia también lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras pero como sugerencia como el profesor les pueda sugerir algo les puedo decir que es mucho más fácil multiplicar y dividir fracciones que números decimales entonces para multiplicaciones y divisiones de ejercicios combinados con fracciones y números decimales les recomiendo trabajar con fracciones suma y resta trabajamos con decimales multiplicación y división trabajamos con fracciones ¿ya? ¿qué quiere decir esto? que para esta operatoria que está aquí lo que vamos a hacer es traspasar traspasar el número decimal a fracción pero tío ¿cómo? para poder traspasar el número decimal a fracción lo que yo tengo que hacer es entender que era un número decimal ¿se acuerdan? que un número decimal tiene una parte entera y una parte decimal ¿cierto? una parte entera y una parte decimal y también tiene su valor posicional ¿se acuerdan o no? que hablábamos de décimos centésimos diez milésimos cien milésimos y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de espacio que ocupaba este número decimal entonces vamos a ocupar esas palabritas para poder entender ¿ya? si nosotros leemos ese número decimal yo lo voy a leer y dice cero entero cinco décimos ¿cierto? ¿por qué décimos? porque tiene solamente un espacio si fuese cero cinco cero cero cinco sería cinco centésimos pero como es un puro espacio es cinco décimos y si yo lo leo cinco décimos eso exactamente lo mismo que colocar cinco décimos ahora ¿cómo lo transformo como operatoria matemática? se transforma de la siguiente manera chicos es cero coma cinco ya yo voy a colocar cero coma cero cinco y cero coma cero cero cinco no tiene ninguna ciencia aquí es la siguiente operatoria se mantiene la parte decimal como numerador cinco y su denominador va a ser igual al espacio que está ocupando transformándonos en diez si es un espacio es diez aquí mantengo el cinco como numerador y está ocupando dos espacios entonces va a ser cien aquí mantengo el cinco y como está ocupando tres espacios mantengo el mil ¿ya? ahora miren ¿qué pasaría entonces si yo tengo el cero coma quince ¿qué pasaría si yo tengo un cero coma quince? ¿cuál es el que mantengo? habiliten su su audio chiquillo ya para que podamos hacerlo un poco que no sea un monólogo me interesa que me compartan también lo que si tienen alguna duda o no si tengo cero coma quince ¿cuál es el que tengo que mantener? el quince el quince mantengo el quince y su denominador va a ser su denominador va a ser el diez ¿por qué diez? ¿cuántos espacios ocupan el quince? ocupa el espacio del uno y del cinco son dos espacios y al ser dos espacios sería él sería él cien ¿por qué? porque está ocupando dos espacios ahora mire si tengo cero coma trescientos veinticinco ¿qué hago aquí? mantengo el trescientos veinticinco pero está ocupando tres espacios entonces sería un uno con tres cero que sería el mil ¿ya? ahora por ejemplo por ejemplo si es que llegase a aparecer por ahí que lo veo difícil tengo dos enteros catorce centésimos ¿cómo sería eso? claro mantengo el catorce hay dos espacios cuando son dos espacios es un uno con dos ceros pero tío 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 ¿qué pasa con el dos? el dos no entero entonces es un entero sería dos enteros catorce centésimos la parte entera se deja como entero y se transforma de un número decimal a un número mixto ¿ya? entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente entender que el denominador se va a colocar dependiendo de la cantidad de espacios que está ocupando la parte decimal se ocupa un espacio son diez se ocupa dos espacios son cien se ocupa tres son mil se ocupa cuatro son diez mil se ocupa cinco son cien mil se ocupa seis son un millón ¿ya? y así sucesivamente de manera infinita entonces entendiendo eso podemos ver un listado de ejercicios ¿cierto? como el siguiente miren lo que aparece ahí ¿se ve o no? sí se ve entonces según la indicación que yo di era que era recomendable ¿cierto? trabajar con números fraccionarios antes de trabajar con los números decimales sino que era mejor trabajar con los números fraccionarios entonces vamos a trabajar con números fraccionarios que es lo más fácil según mi criterio ¿cierto? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a volver a copiar este ejercicio ¿cierto? acá y vamos a colocar entonces que tres cuartos multiplicado por cero coma cinco lo primero que tengo que hacer en esta ocasión que es transformar mi número decimal a número fraccional entonces mantenemos nuestro tres cuartos y nuestro número decimal a fracción sería que el cinco lo mantenemos y nuestro parte nuestro denominador sería un espacio entonces son diez ahora ¿qué tengo que hacer ahora yo para poder multiplicar fracciones? chiquillos materia vista en clase anterior y para multiplicar fracciones independiente del numerador o denominador que tengamos si son iguales o no nuestra multiplicación tiene que ser hacia el costado entonces sería tres por cinco sería tres por cinco y sería cuatro por diez y tres por cinco son quince y cuatro por diez son cuarenta ¿podemos simplificar? ¿podemos simplificar o no? sí ¿cierto podemos simplificar? ¿por cuál podemos simplificar? ¿ustedes saben por cuál se puede simplificar aquí? ¿por cuál podemos simplificar? el mayo ¿cierto? ¿cierto? por cinco bien bien mayo ¿cierto? por cinco podemos simplificar hacer más rápido ¿por qué? porque el dos no nos sirve el dos no nos sirve solamente está el cuarenta el tres solamente está contenido en el quince ¿cierto? entonces nos queda el cinco el cinco está contenido tanto en el quince ¿cierto? como a su vez está en el cuarenta entonces podemos ocupar la simplificación por cinco y coloco dividido en cinco ¿cierto? dividido en cinco y sería que el cinco en el quince me da tres veces y el cinco en el cuarenta me da ocho veces ¿se puede simplificar esto de nuevo? no no se puede simplificar entonces es nuestro resultado final ¿se dieron cuenta que la transformación de un número decimal a fracción no simplifica enormemente la multiplicación de estos dos dígitos? ya es así como yo tengo que realizar chiquillos una pausa ¿hay alguna duda o alguna consulta de los que están acá presentes los que quedaron medio con dudosos en la la clase anterior ¿no? ¿todo bien? Alonso tampoco puedo continuar entonces siguiendo revisando otros ejercicios ¿hay alguna duda? chiquillos por favor aprovechen la idea de esta clase es que todos los que estén salgamos conforme y el conocimiento de lo que se está entregando ya recuerden que esta es una clase de repaso de lo que ya habíamos visto ya es una retroalimentación continúo entonces miren aquí nos presentan un listado de ejercicios ¿cierto? ¿los ven o no? ese listado de ejercicios lo vamos a ir desarrollando primero vamos a hacer la letra A ¿ya? la letra A y aquí necesito que sean activos conmigo si ya no hacerlo yo solo la letra entonces sería un quinto ¿ya? y lo multiplicamos por 0,5 lo primero que decía yo que teníamos que hacer era transformar ¿cierto? ¿cómo la vamos a transformar entonces? a fracción el un quinto lo dejamos y lo multiplicamos por 0,5 en fracción ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿por acá avancemos? 5 décimos 5 décimos espectacular bien Alonso 5 décimos ¿cierto? al tener ya nuestra representación del número décimo de la fracción podemos aplicar entonces la propiedad de multiplicación de fracciones ¿cierto? que significa como nos va a explicar nuestra flechita ahí que multiplico numerador con numerador y denominador con denominador entonces 1 por 5 son 5 y 5 por 10 son 50 ¿ya? y ahora tengo que ver si puedo simplificar ¿se puede simplificar? ¿sí o no? ¿podemos simplificar o no? ¿podemos simplificar o no? creo que sí bien máximo si se puede simplificar ahora ¿por cuál podemos simplificar? que es la pregunta del millón por 5 por 5 más yo bien espectacular simplificamos por 5 entonces ¿cierto? y colocamos entonces ¿qué? perdón colocamos entonces la simplificación va a ser en base a 5 según ustedes ¿cierto? y 5 en 5 una vez y el 5 en el 50 ¿qué me es? macho ahí 5 en el 50 10 veces ¿se puede seguir simplificando? no entonces nuestro resultado está correcto ¿cierto chicos? nos vamos entonces a la siguiente que es la letra B y la letra B nos presenta lo siguiente dice que 2 sextos un segundo ahí sí nos dice que 2 sextos ¿cierto? lo multiplico por 0.75 0,75 ¿ya? entonces ya mantenemos nuestra fracción porque recuerden que estamos traspasando número decimado la fracción y este número decimal ¿cómo quedaría el número fraccionario? tienen el chat chicos que lo tengo abierto mirándolo tienen el audio para contestar así que bien Vicente espectacular ¿cierto? mantenemos el 75 arriba como numerador y como ocupa dos espacios mantenemos el 100 abajo bien más yo también ¿cierto? y ahora aplicamos nuestra técnica de multiplicación que es numerador por numerador denominador por denominador 2 por 75 son 150 y 6 por 100 son 600 ahora ¿puedo simplificar esto? sí lo puedo simplificar de aquí puedo ocupar hartos números ya como son más grandecitos se los voy a dejar a ustedes para que los simplifiquen ya pero se puede simplificar por 5 por 2 ya y ahí lo van a poder ir achicando hasta llegar a su más mínima expresión la letra C la letra C nos habla de me voy a correr un poquito aquí que no me alcanzo a mirar 2 novenos ¿cierto? perdón 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 ahí sí letra C letra C nos habla de de 2 novenos ¿cierto? que está multiplicado ¿por cuánto? por 0,3 se sigue exactamente el mismo procedimiento ¿cierto? en 2 novenos se mantiene y se multiplica por 0,3 traspasado transformado a fracción y eso sería ¿cuánto? chicos lo leo vamos 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 no es difícil bien Vicente observamos el 3 y como es un espacio sería 3 décimos y desarrollamos aplicamos procedimientos y el 0 entonces no se usa el 0 es una es como yo lo que expliqué el otro día hace unos minutos atrás el 0 es la parte entera entonces estamos hablando que son 0 enteros 3 décimos ahora ¿qué pasaba cuando ese 0 era un número entero quedaba distinto ¿cierto? como yo lo expliqué déjame ver si puedo llegar aquí abajito mira aquí abajito yo lo expliqué 2.14 es igual a 2 enteros 14 100 a 2 ¿ya? ¿se diste cuenta ¿no? aquí ahí se la explicación cuando la parte entera aparece la ocupo pero si aparece 0 es una parte decimal que no tiene entero entonces no es necesaria la utilización de ella ¿ya? como en esta ocasión no aparece 0,3 es igual a tres décimos seguimos nosotros con la propiedad ¿cierto? con la estrategia de cálculo de la multiplicación de números fraccionarios que es numerador por numerador y denominador por denominador sería 2 por 3 6 y 9 por 10 90 ¿cierto? ¿podemos simplificar? ¿sí o no? los leo los leo los leo y los escucho chicos 6 y 90 no tengo no tengo nada ahí en el chat vamos chicos ¿puedo simplificar 6 y 90 ahora importante para que lo tengan en consideración no sé cuántas veces he explicado esto pero para simplificar lo vamos a colocar acá arriba para simplificar ¿ya? debo utilizar los números primos que son el 2 el 3 el 5 el 7 y yo llego hasta el 11 ¿ya? los números primos son infinitos también también ¿ya? pero basta con que utilicemos hasta el número 11 ¿ya? entonces con esos números yo tengo que ver si puedo simplificar o no ahora ¿puedo simplificar? sí dice la David sí David podemos simplificar por el 2 o por el 3 ¿ya? ocupemos el 2 uno siempre tiene que ir ocupando del más chiquitito y ir creciendo hacia el más grande vamos a ocupar el 2 dividido del 2 ¿cierto? el 2 en el 6 son 3 veces y el 2 en el 90 son 45 veces ¿ya? ahora ¿podríamos seguir simplificando? el 2 no nos sirve ¿y el 3? veamos si el 3 nos sirve parece que sí chiquillo a ver veamos el 3 en el 3 una vez y el 3 en el 45 15 veces si nos sirvió ¿cierto? entonces llegamos a nuestra más mínima expresión un 15 entonces 2 novenos más 0 coma 3 es igual a un 15 agua ¿se entiende o no se entiende? sí sí espectacular qué es la idea chicos ya quedaron las últimas 3 que se las voy a dejar a ustedes para que las realicen ya porque es más de lo mismo y estamos ya a 5 minutitos de terminar la clase vamos a dejar de compartir y vamos a aclarar algunas dudas si es que quedaron de esta explicación de la clase ya chicos vamos a dejar de grabar para aclarar dudas vamos a ver vamos a ver